La semana de Halloween, donde las brujas aparecen, toda la maldad surge incluso de las cloacas, los niños piden dulces y pues el ambiente está muy padre, pero hoy vamos a hablar de una película de vaqueros. William Goldman, uno de los mejores guionistas de la historia, leyó sobre Butch Cassidy y el chico Sonson durante los años 50's. Lo cual comenzó a investigar porque las figuras de los bandidos le parecieron bastante fascinantes. Su trabajo fue complicado porque para ese entonces no había libros al respecto, tan solo había unos cuantos artículos que Goldman empezó a coleccionar para leer y hacer sus anotaciones. Fue ya para el año de 1963 cuando conoció a Lauren Sturman, productor del graduado, quien escuchó de su investigación y que éste ya planeaba hacerla un guión fílmico, por lo que le recomendó arreglarle el problema de los cambios de países frecuentes y el número de años que el proyecto intentaba registrar de los dos bandoleros. Eventualmente terminaría su primer guión original en el año de 1966, en tan solo cuatro semanas, y a partir de entonces llevaría una gran batalla porque los estudios intentaban cambiar el clima del filme, ya que no parecen entender la importancia de que dos sujetos huyeran del país y pues obviamente no existen vaqueros fuera de Estados Unidos, ¿no? Además de que esto no se acomodaba a las exigencias de los actores que contemplaban para el proyecto. Bochka C.D. y el Chico Sundance tiene uno de los mejores inicios del cine y uno de mis conceptos favoritos que le enclaustran como película, ya que nos incita a reflexionar en el crecimiento y ocaso del cine y del género de vaqueros en ese punto. Primero escuchamos a un proyector para dar paso a una pantalla de cine en tono sepia, tratando de emular como las fotografías del principio del siglo, acomodar en el extremo de la pantalla, nuestra pantalla, que le captura con nosotros idealizados como parte de un público de ese tiempo. Mientras el sonido del proyector dispara y dispara, también empieza a aparecer el sonido de una guitarra suave, que es el score, que acompaña las proezas de los dos protagonistas capturados con un maquillaje y expresiones similares a las del cine de artistas como D.W. Griffith, de los pioneros americanos, para después pasar a un formato tradicional, esta vez con el tono sepia de la fotografía que se mantiene vigente y en donde vemos de manera personal las introducciones de Butt y de Sundance. Uno constatando el cierre de un banco, el cual piensan asaltar, y el otro gozando de su atractivo misterioso en un juego de cartas dentro de un zanol abandonado. Y mientras avanzan al oeste con sus caballos en la siguiente escena, un sutil movimiento de cámara que también los va siguiendo, va cambiando este sepia a los colores, porque ahora seremos testigos de sus desventuras, las cuales terminaremos también despidiendo en una imagen quieta que se vuelve sepia, sin ser testigos de su cruento final, porque las leyendas nunca mueren, son inquietantes y joviales en las ilustraciones de nuestro pasado. Ups. Eso no es un spoiler. Es una visión romántica del oeste en donde todos los elementos tradicionales del género tienen un aire de estilo, pues, esto se logra, gracias a que Butt, Cassidy y el chico Sundance están mirando al oeste como el punto de lo casto, tanto en el tema como en el género. Nuestros protagonistas están huyendo a un espacio en donde estos puedan ser exitosos, ya que el viejo oeste está muriendo frente al paso de la civilización moderna, y podemos ver que el filme, en teoría, también intenta sobrellevar los elementos del cambio, con el género que ya no es ganancia, el género que antes era rey en la taquilla y el género que ya nadie ve. También funciona porque sus protagonistas son más complejos que los habituales vaqueros del cine. Gran parte de la fama y éxito de la película, obviamente, radica en ver la magia que genera ver a Paul Newman y a Robert Redford, los cuales generan una química inmensa y, pues, realmente sientes una idea de preocupación y de camaradería. Butt es un escandaloso que nunca ha matado a nadie, muy diferente a Sundance, un hombre, pues, misterioso y hábil con las armas. Y estos dependen uno del otro, del liderazgo del uno y de las decisiones del otro, de la afinidad del arma de uno y de la palabrería del otro. Pero la mayoría del tiempo los dos bandidos también están retando al destino, sea con la suerte en cada uno de sus atracos, porque tienen mucha suerte, o con la escabrosa idea de que éste los está persiguiendo, no importa a qué punto del mundo piensen ir. Los críticos en su tiempo odiaron a Butch Cassidy y el chico Sundance, porque lo veían como una calca sin gracia de películas como Bonnie y Clyde, y, pues, también muchos de los experimentos que George Ray Hill, el director, concibió en el terreno de lo visual por parte de Conrad Hall, en una increíble fotografía y con un score, hizo un track anacrónico por parte de Burt Bacharach. No sirvían un de tanto porque Butch Cassidy y el chico Sundance se volvería la película más taquillera de 1969, y les traería premios de la Academia en las categorías de Mejor Fotografía, Mejor Música Original, Mejor Canción, que es Rain Drops Keep Falling on My Head, y el punto de éxito para William Goldman, que con esto obtenía su primer premio de la Academia a Mejor Guión, y cerraba el ciclo de los ocho años que estuvo investigando a las figuras que tanto admiraba. Sobre todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en el Zona Franca, aquí están mis redes sociales por si quieren platicar de cine o de cualquier cosa. Ya ven que no soy buen cantante, por eso escribo de cine, y a veces eso piensan que no hago bien, pero bueno, hacemos lo que podemos. ¡Nos vemos!